Bueno, conmigo Abelardo y Gustavo Herrera, ambos son trabajadores de los trabajos de ampliación del canal de Panamá y parece que la paciencia se les agotó y hay llamado a paro el próximo miércoles. Don Abelardo, bienvenido a Nex Noticias. Muy buenos días y gracias por habernos dado la... Es cierto, sí, tenemos para el día miércoles una declaratoria de huelga en los trabajos de PAC-4 en la ampliación del canal. ¿Todo el sector pacífico? Todo el sector pacífico ya se ha cumplido con todo el procedimiento del que mandata nuestro Código de Trabajo en el 490, específicamente de haber cumplido todo el procedimiento de la conciliación. La empresa, en este caso el consorcio ICA-FCCMECO, a través de su vocero principal, el ingeniero Jesús Martín, ha mantenido una resistencia de no querer llegar a un entendimiento con el sindicato ni con los trabajadores en el caso del punto específico de una auditoría que estamos pidiendo. Para que se verifique todas las planillas, los cálculos, las horas extras, tiempo compensatorio, que es lo que están pidiendo los trabajadores, para que de una vez por todas podamos resolver ese tema. ¿Qué reivindicaciones ustedes están exigiendo? Que se les pague lo que... Ustedes fueron a huelga en diciembre, ¿no? Sí, es una huelga, pero de otra circunstancia. De otra circunstancia y no se les pagó... Correcto, exactamente. Esta huelga motivó, este paro que hubo en diciembre motivó un pliego donde planteábamos todas las reivindicaciones en el caso específico. Los trabajadores plantean que se le ven reflejado en sus talonarios de que los que trabajan no se ven acorde con lo que se les paga. Entonces, ahí las dudas y plantean que se tiene que revisar la planilla. Y lo ha planteado el sindicato y lo hemos planteado que sea una auditoría conjunta. Ministerio de Trabajo, auditor del sindicato y auditor por parte también de la empresa, porque la idea es que veamos esto y podamos resolver este tema de las reclamaciones que tienen los trabajadores. Bueno, obviamente estos trabajos, esto seguirá retrasando la entrega del canal, que ahora mismo está planificada para el próximo año, ¿no? Bueno, nosotros también entendemos eso, pero también queremos llamar la atención porque lo que pasa es que estas empresas vienen a nuestro país. Nosotros no tenemos nada contra la entrega, sino que vienen con una situación a nuestro país e inclusive a querer pasar por encima de los panameños que somos los dueños del canal. La gente peleó por una generación, luchó y ofrendaron vida y entonces hoy en día nosotros nos encontramos de que aquí se quiere avasallar al trabajador panameño. Hay una persecución por parte de este consorcio contra nuestros dirigentes sindicales, al punto que han llegado a tener la persecución. Llega hasta inclusive memorando y amenaza y nosotros no podemos permitir esto. Nosotros tenemos que darle un alto y que se cumple nuestra legislación panameña, que respeten, nosotros no tenemos nada en contra, pero que respeten a los trabajadores y respeten a la dirigencia del sindicato que está dentro del proyecto. Eso es lo que está planteando el sindicato en estos momentos. ¿Ustedes son afiliados a Suntra, no? No, UNTRAIS, la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares. UNTRAIS es un sindicato nuevo que está en el área de Unido por el Canal. Nosotros estamos en el área del Pacífico, en el cauce del Pacífico, específicamente el proyecto PAC-4. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Pacífico echan es una nominación en el nombre del proyecto porque es uno de los componentes de la ampliación del canal de los más principales porque por ahí es donde se va prácticamente a accesar al tercer juego de exclusas. Uno de los componentes que es fundamental que termine el tiempo y fecha como está establecido porque de ahí depende la autoridad. Si ustedes son los que están debajo del puente centenario. Correcto, así mismo. Bueno, ¿cuándo se sabe si esta huelga va a ser efectiva o no? Bueno, está declarada para las 12 y 30 del mediodía del día primero. De no haber acuerdo en estos dos días que faltan, dos días y medio, la huelga se declarará a partir de las 12 y 30 del mediodía. ¿Pero ustedes van a trabajar en Semana Santa? Sí, los días regulares, el jueves santo se trabaja normal. El único día feriado nacional es el día viernes santo. Y el sábado del horario, por otra hora, han hecho sus arreglos. Pero en el tema de los días trabajados, hasta el jueves santo. Bueno, entonces, están en negociación en contrarreloj. ¿Ya la empresa se puso en contacto con usted? No, el ministerio está citando de oficio. Nosotros ya, la terminación de lo que es el procedimiento de conciliación, ya terminó eso, terminó hace ya dos o tres semanas. El ministerio tiene que llamar por oficio, tal como lo mandata el 446 del Código de Trabajo, para decir las partes podemos llegar a entendimiento. Pero con la actitud que tiene la empresa en estos momentos, es muy difícil que nos podamos de acuerdo. Y en ese PAC-4, ¿cuántos trabajadores? Bueno, estamos arriba de 1.200 trabajadores que van a ser, en este caso, indirectamente, los que trabajan directo y más los subcontratistas, más trabajadores proveedores que son que tienen que ver con la obra. Así que estamos hablando de 1.200 trabajadores que van a quedar paralizados a partir del primero de abril a las 12 y 30 minutos del mediodía. Bueno, señor Gustavo. Bueno, es que hay que entender que a veces la ciudadanía piensa que es la intención del sindicato. Nosotros los tiempos y los términos que cumplimos para llegar a la regatoria, coincidentalmente dan con la Semana Santa, ya que esto empieza en diciembre también, en el tiempo de Navidad, y ahora en una fecha importante para los panameños. Bueno, pero hemos estado con la empresa dialogando y con el Ministerio de Trabajo, si se puede decir, dialogando, en virtud de que la propuesta de los trabajadores, si nada teme, nada esconde, si no hay nada que esconder a los trabajadores, no vemos el porqué no permitir la auditora del sindicato que está proponiendo para esta auditoría. Ese es un punto donde la empresa ha dicho que no, no está de acuerdo y no va a permitirlo. Así dice ella misma, si la tengan que poner contra el piso. Y el otro tema, los días que se reclaman, los tres días, hay un resarcimiento a nivel de todos los trabajadores, porque ellos sienten que hay una lesión causada, aparte de la auditoría, una lesión causada por todos los efectos que le han causado las paralizaciones y que la empresa ha sido la responsable. El señor, el encargado de la empresa por parte del consorcio, se ha planteado en que él prefiere que haya huelga, pero no acceder. Hay una cuestión de capricho y de orgullo. Es decir, dos cosas. Y ustedes se han puesto de acuerdo con la administración propia del canal. Bueno, queremos aclarar, nosotros le mandamos, circulamos una nota, después de la citación que le hicieron en la asamblea al administrador, el señor Quijano, para que atendieran, porque estos son problemas que se están dando a lo interno de la ampliación del canal que también tienen que ver con él. Y hasta el momento no nos ha cedido, no nos ha dado una fecha para nosotros también plantear, porque el administrador del canal, y que tiene que ver directamente con los trabajos de la ampliación del canal, es el señor Quijano. Entonces, hasta la fecha no, y le llamamos en este medio de que por lo menos hagan sus buenos oficios, porque es otro conflicto más que se le añade al que él ya tiene alrededor de él, porque ahí tienen los compañeros, los pilotos del canal. O sea, que hay una serie de problemas que él puede, como administrador del canal, tratar de ver cómo puede acercar que estos conflictos no se lleguen a estas desemboques en huelgas o paros, que al final afecta a la población, afecta, nosotros sabemos y entendemos que esta obra para el pueblo panameño es de suma importancia, y no queremos que seamos los trabajadores que estamos tratando, y no es así, sino que demos, al contrario, que esa obra termine en la fecha estipulada, porque para todos va a ser un beneficio, el canal es de todos los panameños, y si su culminación tiene éxito, va a tener éxito el pueblo panameño con ese nuevo tercer juego de exclusión. Bueno, oiga, por cierto, usted, su central sindical, ¿cuál es entonces? La central general autónoma de Trabajo de Panamá, ¿cuál es el secretario general? Listo. Señores, esperemos que esto, pues que la sangre no llegue al río, y que haya entendimiento, y obviamente que tanto los trabajos de ampliación no se vean paralizados nuevamente en el lado pacífico, Abelardo y Gustavo Herrera estuvieron con nosotros, los trabajadores llaman a paro a partir de las 12 y 30 del mediodía del próximo miércoles si no se acogen sus pretensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!